Esta es una foto de mi hermana Karen Gómez. Ella emigró a los Estados Unidos cuando tenía 18 años. En el 2013 fue a Colorado. Ella quería ser actriz, ayudar a mis papás. Tenía muchos sueños. Lo último que supimos de ella fue que vivía con una muchacha llamada María Bianchi. Y desde ahí no supimos más nada de mi hermana. Ni cómo está, ni con quién, ni siquiera sabemos si está viva. Las autoridades de Estados Unidos no tienen ninguna información para nosotros.